Proverbios capítulo 7 es un reto cada vez que lo leemos porque se centra en una figura, una figura femenina, la figura de una mujer, en este caso una ramera, una mujer ramera como lo dice aquí la escritura que tiene artimañas, artimañas de la ramera y eso me recuerda a mí un varón de Dios que conocí ya, no está con nosotros, se fue al cielo con el Señor, no nos cabe la menor duda y él decía cuando yo era militar y era un muchacho joven decía él en esos años hace muchos años atrás, los años 50 que se yo, dice él que como joven al fin y que estaba en la marina cuando salían visitaban prostíbulos en aquellos tiempos y el poco dinero que ganaban porque no se ganaba tampoco mucho, iban a disfrutarlo con las prostitutas que había por allí y por aquí y no sabían ellos la sorpresa que les tenían esas prostitutas, cuenta él que en una ocasión visitando una mujer de estas, ya que estaba en la recámara con ella, ya en la intimidad de abajo de la cama salió un hombre con un cuchillo tan largo que él no le dio tiempo solamente que a correr hacia la calle, así desnudo como estaba y esto lo recuerdo porque precisamente la ramera es eso, no solamente es una que se prostituye sino que además de eso tiene otras mañas, tiene otras malas costumbres, no se conforman con prostituirse sino que además roban, roban y hacen cuantas otras cosas, usted se puede imaginar que yo tampoco conozco porque gracias a Dios no caminé en ese terreno, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, esta ramera que se dice aquí en el capítulo 7, yo la veo precisamente como eso, como una ladrona, una robadora porque ella está buscando un joven inverbe, un joven simple, un joven inmaduro, un joven ávido de experiencias fuertes y en este caso era una experiencia fuerte encontrarse con una mujer de estas y tener un tiempo de placer, pero el consejo del Padre aquí es precisamente para que éste no se deje engañar, para que sepa cuál es el obrar de la mujer ramera, que es astuta de corazón, que es mañosa, que es infiel, porque aquí se la muestra diciéndole el esposo no está en casa, así que tú puedes estar conmigo, yo contigo, él hasta tal tiempo no llega a la casa, así que vamos a aprovechar el tiempo, pero estaba ella invitándolo a las cámaras de la muerte porque meterse en una recámara de una persona casada, una mujer ajena en el Medio Oriente era y es todavía un inmenso peligro de muerte, de manera que esta invitación que le hace esta ramera es para transitar los linderos de la muerte, el peligro, transgredir la ley, pero más que eso la ley de Dios, es una mujer que va a robar la inocencia de este joven inverbe, es una mujer que va a robar la hermosura de este joven, la pureza de corazón de este muchacho, quiere prenderlo con sus mañas y ahí es que el consejo de Dios está para que tanto un hombre joven como también un hombre mayor, mayor, que muchas veces son más tremenditos que los jovencitos, ¿verdad? Tengan cuidado, tengan cuidado de esas artimañas y tengan cuidado de las palabras suaves, tengan cuidado de el obrar de la mujer ramera, porque hay algo que Satanás quiere robarte a ti, te lo quiere robar porque él sabe que tú tienes algo precioso, algo maravilloso y es una bendición de Dios que cae continuamente sobre ti, cae continuamente sobre los tuyos también y Satanás quiere quitarte esa bendición, una bendición de Dios que está cayendo sobre ti, que muchas veces tú no la ves, muchas veces no te adviertes de que está sobre ti esa bendición, de que esa bendición se está derramando sobre tu vida, no te das cuenta tú del gran tesoro que tienes, tanto hombre como mujer, no importa la edad que tengas, Dios ha declarado bendición sobre tu vida y hay una bendición que está fluyendo sobre ti, pero ella pudiera dejar de fluir si tú desobedeces la palabra de Dios. Así que mantente firme, firme en Dios, reconociendo a Dios, reconociendo su presencia, reconociendo las bendiciones que caen sobre ti, como dice Raúl Santos, a ritmo de merengue, Algo está cayendo aquí, Miguel Javier Mateo estuvo contigo, bendiciones para ti los tuyos. Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí, y es tan fuerte sobre mí, Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre ti Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre ti Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Algo está cayendo Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Es que yo no sé Si tú me estás entendiendo Que su gloria está descendiendo Que su gloria está descendiendo Aleluya Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Se lo que se fijó Se lo que se fijó Levantario Se lo que se fijó Gracias.